¿Qué es el trabajo que ha estado realizando el señor gobernador José José Puro Torres? Hay otros programas como el que acabamos ahorita de apoyar a 34 proyectos, es el primer estado en toda la república que apoya en un solo acto 34 proyectos de investigación, son 29 y 5 la celebración de congresos, esto pues es un ejemplo para todos los estados del país, ¿verdad? Que se detonen tantos proyectos en un solo acto, ¿verdad? En un solo acto y así como ese, son proyectos de diferentes índoles de educación, de salud, de obesidad, en fin, es una serie que aterrizan en diversos temas, en diversas áreas del conocimiento y todo es en beneficio de la sociedad duranguense, ¿sí? Es la primera ocasión, comento yo, de que en un solo acto se detona tantos proyectos y hay otros programas también que tenemos donde hay recursos, eso, con esto nosotros aseguramos que el año que entra, el 2018, está asegurado. Sí sabemos de los recortes que hay a nivel nacional, ¿sí? Lógicamente afecta a todos los estados, sin embargo la gestión del señor gobernador ha hecho posible que se blinde para el año que entra lo que es ciencia, tecnología e innovación y existen ahí en la agenda otros proyectos que están por detonarse el año que entra. ¿Podría haber más recursos a raíz de estas campañas electorales? Porque el, tanto el INE está apoyándolos normalmente cuando son, cuando hace alguna multa, algún partido, parte de ese dinero, esa multa va hacia ustedes. ¿Creen que podría haber más apoyos a raíz de estas campañas políticas? Bueno, precisamente es una de las cuestiones del señor gobernador, ¿verdad? El hecho de que las multas electorales a los partidos políticos queden aquí en nuestro estado. Anteriormente se iban a la federación, hoy se quedan aquí en nuestro estado, ¿sí? Lógicamente que eso viene a fortalecer. Como digo, es la primera ocasión que el gobierno del estado, a través del Consejo de Ciencia y Tecnología, otorga directamente, directamente el financiamiento de los proyectos de investigación. Generalmente se hace a través de fondos mixtos. Es una convocatoria que se lanza a nivel nacional y hay que participar. Sin embargo, le dio las instrucciones de que se apoyara fuertemente a los investigadores y se fortaleciera a las instituciones de educación superior. Entonces, bueno, pues eso, nosotros estamos de plácemes. Ya está, estamos finalizando el año. Nos falta, como luego dicen, la madre de todos los eventos del Consejo de Ciencia y Tecnología. La madre de todos los eventos del estado en lo que es ciencia, tecnología e innovación. Y este ya está por realizarse, donde deberá entregarse o premiarse también la mejor investigación en diversas áreas del conocimiento. Así como la mejor tesis en las diferentes áreas del conocimiento se va a reconocer. Y eso lo quiere hacer el señor gobernador, él personalmente, como un reconocimiento más.